Nos encontramos preparando un Focus Acá vino por un tema de fuga Ya no había preparado nada, lo encontramos revisando Aquí tenemos el plástico que está acá Este plástico Fue raspando Como comió acá el costado del evaporador Lo que vamos a hacer es Uno por uno lo vamos a soldar Para sacar la pérdida Luego vamos a limpiar el circuito Vamos a presurizar para ver como está todo Ahora estamos desarmando los dos caños Ya desarmamos estos dos caños Después esto va con sello nuevo Estamos acá También vamos a cambiar la válvula Que se encuentra acá de la toma de servicio de baja Y vamos a presurizar para ver como está todo Para llegar a lo que es el desarme Tienen que sacar todo lo que es el frente El paragolpe Para luego poder llegar a sacar bien lo que es el evaporador Espero que el vídeo de llegada de utilidad Para mayor información se puede comunicar A los teléfonos que configuran nuestra web Que son 4217279 O directamente en la web tienen los datos locales www.electronicaarty.com.ar Esto es un Focus ¡Gracias! Gracias.